Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean todos bienvenidos al capítulo número 3 del modo carrera de Planet Zoo. Otro día más en Madagascar y al parecer chicos va a ser el último, ya que como ustedes saben en el capítulo anterior estuvimos completando varios de los objetivos y en este caso solamente nos quedan dos objetivos por cumplir, que es el de tener al menos 12 especies en el parque y también el aumentar el bienestar general medio de los dinosaurios. En este caso chicos, acabo de soltar a un tapir en el parque, bueno en sí a dos tapirs y ustedes se preguntarán, JD, pero ¿por qué has soltado los tapires y por qué estoy viendo bastantes recintos aquí? ¿De dónde se han hecho estos recintos? Bueno chicos, como ustedes saben, ya lo he estado diciendo anteriormente y es que los días sábados en la tardecita voy a estar haciendo directo de Planet Zoo, construyendo recintos, decorando parques y preparando los videos para los días que van a venir. En este caso, como hoy día estamos martes, ese directo estuve preparando lo que es estos dos recintos para este video del día de hoy chicos. Y bueno, ahí también me pidieron algunos animales, ¿no? como para traer y estos son los animales que vamos a traer a pedido de ellos chicos. Igual estoy leyendo sus comentarios siempre, ahí eviso que también querían terrarios y vamos a traer también terrarios chicos, no se me preocupen. Bueno, vamos a empezar entonces por los tapirs, la verdad que chicos los tapirs son unos animales bastante lindos, como pueden ver acá tenemos a los dos. Son un macho y una hembra, si no me equivoco creo que también tenemos a otra hembra para poder traer, pero no estoy seguro de poder traerla, ya que como que creo que no es necesario, a ver déjenme ver. Socialización, no, dice dos, más que suficiente, entonces no le voy a traer a otra compañera más. Lo que sí voy a hacer es decorar el entorno, comenzando por el agua. Vamos a colocar por acá un lago, ya, a ver vamos a ir primero a terreno. Bueno, agua está bien, área también está bien, solamente le faltaría refugios, vamos a irnos entonces a hábitat, refugios, ha descubierto un animal gravemente herido. Ah, él está herido, ok, ok, ok. Vamos entonces a solicitar al veterinario. Eh, veterinario, exacto, y perdón chicos por el gallo, me acabo de enseñar un pequeño gallito, perdón por eso chicos. Vamos a colocar acá, uy no, esto es demasiado enorme. Esto sí está bien, pero quiero colocarlo un poquito, a ver déjame ver ahí. Ahí está, y una camita, camitas adentro. Perfecto, ahí está, más que bien. Bien, ahora sí, ¿qué más tenemos por acá? Terreno, necesita más. Ah no, menos hierba larga, menos hierba larga. Terreno, pintar, y hierba larga, vamos a quitarlo por la hierba corta. Aumentamos el tamaño, ahora sí. Y bueno, primer comentario me dice acá Daniel. Hola, saludos otra vez, gracias por leer mis comentarios. Saludos desde Venezuela, y hoy tuve tres nuevas ideas también para los animales del zoológico. Lo primero que me dices es, en el Lemur le puedes inspirarte en la película de Madagascar, recreando algunos escenarios de la película cuando los protagonistas van a la isla. Dos, en cuanto a los pandas gigantes y los pandas rojos, puedes crear templos, monumentos antiguos de China, parecido al Kung Fu Panda. Y por último, creo que puedes recrear un hábitat parecido al Pleistoceno, con los animales de Planet Zoo, como caballos salvajes, bisontes, antílopes americanos, renos lobos, alces, ciervos y tigres siberianos. Me gustan tus videos, y espero que sea de ayuda a estas ideas, y muchos éxitos en videos futuros. La verdad que, Daniel, muchas gracias por los comentarios, se te agradece bastante, y también en tanto las ideas, chicos, que me pueden aportar, o incluso hasta consejos que me puedan decir, todo es bien recibido, chicos. La verdad que agradezco bastante los consejos que me puedan dar, ya que de esa manera, pues, me ayudan a mí a mejorar el juego, y tampoco, tal vez, no perder un poco de tiempo durante las grabaciones, ¿no? Para que el video no sea como, pucha, a ver, voy a ir descubriendo por acá, y así, pues, ¿no? Sino que sea más de, eh, colocar a los animales, y de, obviamente, ir viendo algunas cositas nuevas, pues, ¿no? Ya, ya tenemos esto de acá, nos faltaría, eh, plantas. Por lo que veo, no le gustan estas plantas, y bueno, también son de Asia, y estas de Sudamérica y Centroamérica. Eh, plantas, eh, veamos, ¿eso le gustará? Ah, si le gusta, perfecto, vamos a colocar por aquí también, por el laguito. Esto le gustará. Palmera, si le gusta. Vamos a colocar por acá atrás. A ver, esto también. Un poquito por un lado, ahí no, ahí no quería colocarlo. Bueno, esa palmera está volando, literalmente. Vamos a agarrarlo, y venimos por acá. Ahí está. Quiero ver si necesita más, o ya está. No, si necesita más. A ver, más palmeritas. No, arbustos, arbustos. Arbustito. Eso no le gusta. La verdad que, chicos, esta herramienta me gusta bastante, ya que de esta manera no estamos como que, pucha, eliminando todo poco a poco, sino que ya de frente, desde este panel, lo podemos hacer. Uy, esto no le gusta. Esto tampoco le gusta. Bueno, tendré que colocarle más palmeras, ¿no? A ver, palmeritas. Acá está. Ahora sí, ya está contento. ¿Eso no le gusta? Ah, no, sí le gusta. Esto sí. Ahí está, chicos. Ya tenemos eso. Estimulación. Habitat. Vamos a buscar acá tapir. Tapir. TTT. Tapir centroamericano. Y, a ver, primero, la comida. Eso es importante. Cerramos esto. Colocamos esto por acá. Un bebedero. No, el bebedero este está bien. Mira, incluso se refugia en su camita. Mira nomás, qué tierno. Vamos a colocarles un barrilito por acá. Hojas para que puedan jugar. Y este por aquí. Ahí está. 100, 100, 100. Y 90% de felicidad. Perfecto. Ya tenemos a los tapirs, chicos. Y al primer tapir le vamos a colocar Daniel. Ay, espérate. Siempre me confundo con las mayúsculas. Ya que es como Jurassic World pienso, ¿no? De que se va a colocar todo en mayúsculas, pues, ¿no? Dice, altavoz educativo se solapa con otro altavoz de información diferente. Ah, entonces podremos iluminarlo. Y ese de acá. Pues, al parecer, está bien. Ahora sí. Ahora sí. Después, Iker me dice. Muy buen video. Tengo muchas ganas de verte mostrar. De verte montar tu propio zoológico desde cero. La verdad que yo también, bro. Vamos a traer acá a los mandriles, entonces. Vamos a la segunda página. A ver. Eh, inmunidad. Bueno, la verdad es que no sean... No están tan... Quiero a alguien que tenga buena fertilidad. A ver si nos da ahí unas crías. Fertilidad. Ella puede ser. Ya vamos. No, él. Él. Una hembra necesitamos también. Ella. Por acá tenemos a otra hembra. Necesitamos también machos. Machos. A ver. A él, que es uno pequeño. Y... Tampoco te digo que no haya muchos machos. Y a él. Listo. Con esto pienso que ya es más que suficiente. Unos cinco mandriles. Enviar. Y a uno le voy a colocar Leinax. Ya que fue él quien me pidió que trajera los mandriles. Verá. Vamos a colocar sus... A ver. Mandriles. M, 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 M. Mandriles. Mandril. Ahí está. Vamos a colocar... Esto de acá. Que es para sus juegos. Lo bajamos. Ahí está. Por aquí podríamos colocar... Esto también. Bien. Y esto de acá. Ahí está. Perfecto. Creo que con eso va a estar más que contento nuestro pequeño amiguito. Listo, chicos. Después que me dice Matías. Hola, JD. Me encanta esta nueva serie. Espero que tengas un gran día. Yo no suelo pedir nombres. Pero esta vez. Le podrías poner nombre a los leones. Si es que llegas a tener. A mí me gustaría que se llame Simba. Nala. Y quiera la cachorra. Ya sabes de dónde saqué esos nombres. ¿Verdad? Y sí, bro. Lo voy a tomar en consideración. Y son del Rey León 2. La verdad. Una buena película que me gustó bastante. Les puedes colocar estos nombres a los lémures. Si traes. Me dice Norwich. A ver. Tenemos acá lémures de cola anillada. Así que podríamos colocarles a ellos. A ver. No te escapes. No te escapes. Ahí está. A ver. Ella se llama Hillary. Se va a llamar Paco. O Paca. Ya. Paca. Porque es una chica. Pa. Ape. Paca. Ahí está. Venimos por acá. Vamos a colocarle el Davoth. Ah, no. Ella es una hembra. Entonces vamos a colocar Kina. Kina. Ya. Y a ver. Acá no hay machos. Macho. Un machito por acá. Acá hay un machito. Vamos a colocarle el Davoth. Davoth. Ahí está chicos. Perfecto. Después. A ver. Tenemos acá ya los. A mis estimados mandriles. Mira nada más. Esta. Ahí está. El papá. Bueno. El papá hermano. Y la hembra. Y la otra hembra. Bueno. Dimorfismo. Pues no. Uno es más grandecito que el otro. A ver. ¿Qué es lo que necesitan por acá? Terreno. Refugios. Habitat. Mandriles. Refugios. Bueno. Como no son tan grandes. Podríamos colocar incluso uno. Chiquito. Ahí está. Y otro por acá. Ahí está. Y otro por este lado. Ahí está. Perfecto. ¿Qué me dice tierra? Necesita menos tierra. Ya. En este caso. A ver. Más hierba. Pues no. Para que contrarreste. Ya. Hierba larga también necesita. Ahí está. Perfecto. Bien. En torno. A ver. África. Le encanta esto. Vamos a colocar por acá. No tenemos árboles. Tal vez por ahí. No tendremos. Creo que no hay árboles acá. A ver. Por aquí. Arbustito. A ver. Esto no le gusta. Hmm. A verdad. Árboles de África. Bueno. Este es demasiado. Esto. A ver. Esto de acá puede ser. Si le gusta. A ver. Déjame ver. A quién estoy viendo. A ver. Tu mandrilcito. A ver. África. Ah. No le gusta esto. Ni esto tampoco. Bueno. No le gusta casi nada. Esto. Peor. Bueno. Creo que vamos a colocar. Solamente estas. Estas cositas de acá. Nomás tendremos que colocar. A ver. Uno que otro árbol. Pero. ¿Cuál árbol podrías? Se ha descubierto un árbol gravemente enfermo. Ah. Hay que llevarlo a él al veterinario. Solicitar veterinario. Ya está. Un animal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Captura de emergencia. Y captura de emergencia. Pero. ¿Cómo te puedo capturar? Ah. Pero es él. Espera. ¿Y cómo es que se han escapado? ¿Que pueden escalar? ¿Que necesitan más espacio? No creo. A ver. Por acá. Medidas de seguridad. Ah. Pero supongo que tenemos que seleccionar todo. ¿No? A ver. Veamos. A ver. Me. En todos lados. Con esto supongo que ya nos escaparán. ¿Verdad? Acá sí quiero bajarlo un poco. Bueno. Acá no. Acá quiero hacer algo. Necesitar barrera. Quiero convertir todo esto de acá. En vidrio. Perfecto. Pero. Esto sí tiene todo. Perímetro. Todo bien. ¿No? Porque dudo que por el espejo puedan escalar. Es imposible. Supongo. Venimos por acá. A ver. Eh. En torno. Pero a ver. ¿Qué te? Pero. ¿Qué de? Es que no sé. A ver. Palmeras. Ah. Sí le gustan las palmeras. Ahí está. Venimos por acá. Otro por aquí. Por acá. Ahí está. Perfecto. Bueno. Tenía que buscar por las palmeras. Estimulación. Trará. Habitat. Estimulación. Mandriles. A ver. Primero comidita. Uno por acá. Otro por acá. Ya está. Necesitamos de juguetes. El espejo. Este. Y ese de acá. No sé qué cosa es. Pero les gusta. Y ya con eso estaría todo. Solamente nos faltaría la comidita. A ver. Eh. Abrevadero. Para el mandril. Lo vamos a colocar por acá. Ya. Y el comedero. Un comedero. Mmm. Comedero. Lo vamos a colocar. Vamos a colocar el comedero por este lado. Va a ser acá uno más grandecito. Ahí está. Vamos a solicitar. Cuidador. Y acá ya está solicitado. Verdad. En los mandriles. En los tapiles. No. No es solicitado. Verdad. No. Hay que solicitar. Verdad. Verdad. Se van a morir de hambre. Listo. Ya tenemos entonces chicos. Nuestros primeros animales. Colocados en el parque. Que es lo que me dicen por acá. Norwich. A un lemur. Macho. Le puedes colocar el nombre de Rey Yuren. Referencia a Madagascar. A ver. Vamos a encontrar si tenemos uno de los de cola alineada. Un macho. A ver. Un macho. Hembra. 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 Todos son hembras. Él es macho. Ya. Entonces a él le vamos a colocar. Rey. Yuren. Aunque es pequeño. Pero va a ser el príncipe. El príncipe Yuren. Ya está. Andrés me dice. Le puedes traer caracoles o serpientes. Y les puedes colocar estos nombres. Ya. A ver. Vamos a traer caracoles. Instalaciones. Terrarios. Ya. Vamos a colocar. Un terrario. Por. Algo así. Otro. Por. Este lado. Y otro por acá. Exactamente. Ya listo. Esto si necesita energía. O no tiene energía. Bueno. Ah. Si. Necesita energía. Construcción. No. Espérate. Instalaciones. Servicios. Un panel solar. Yo lo veo. Más que bien. Acá. Pero. El camino. Yo quiero que esté por este lado. Porque va a ser un camino. De empleados. Obviamente. Ahí está. Perfecto. Ok chicos. Vamos a ir entonces. Terrario. Me estaban pidiendo caracoles. Andrés me pidió un caracol. A ver. Caracol de dos años. Eh. Fertilidad. Ya. Me gusta. El. Bueno. Eh. El. Listo. Dos. Tenemos acá. Serpientes. Creo que no hay serpientes acá chicos. No hay serpientes. Pero si quería traer iguanas. Uy. Una iguana que se llama como yo. Diego. Mira. Eduardo. Ya. Vamos a traer a una iguana. A él no. No tiene mucha fertilidad. Bueno. Creo que ninguna de las iguanas tiene mucha fertilidad. Ay no. Mira. Él sí. Pero. Quiero que aunque sea un 50-50 de cada uno. Pues. Ahí está. Ella. Ella de ahí. Y. El. No. Pero es una hembra. Puras hembras nomás. Tendrán que tener un. Del otro sexo. Y a. A él. A Juan. Lo vamos a traer. A ver. Vamos entonces acá. Primero. Caracoles. Lo enviamos a este recinto. Bueno. Terrario. Porque no es un recinto. Y. Las iguanas acá. Y ya por último. Vamos a traer. ¿Qué más tenemos acá? Ranas. Esto es acá no. Porque ya lo trajimos en el capítulo anterior. Vamos a traer. A. A ver. Ahí está. 100%. 100%. A ella. Listo. Seleccionar todo. Y enviar al zoo. Perfecto. No te has aburrido. Ah mira ya lo completamos. Pero ahora que has adoptado tantas preciosas especies nuevas. Vamos a mejorar esto. Hay que asegurarse de que están bien a gusto. Vamos a conseguir un bienestar medio del zoo. Tirando alto. ¿Vale? Vamos no. Vas. Y tirando alto tampoco. Alto. A ver. Vamos a bajar chicos un poquito esto de aquí. Ahí. Bueno. Creo que me ha pasado. Ahí está bien. A ver. Personalizar. Betín. Está bien ¿no? Ah sí. Está contento. 95%. Todos tienen que estar al 95%. ¿Acá qué tenemos? Caracoles ¿no? Pero no. Ahí están los caracoles. Animales. Diseño. Colocamos esto. Clima. Esto está bien. La humedad. Vamos a bajarla. Está muy húmedo. Ahí está. Espera. Creo que la he bajado demasiado. Ahora sí. Y lo demás está bien. Ahí está. 90%. Perfecto. Y por último. Las ranitas. Uy. Las ranas. Tenemos acá. Clima. Uy. Nos falta. El tema de investigar su diseño. Ok. Vamos a irnos entonces a zoológico. Zoológico. Nos vamos a investigación veterinaria. Y tenemos acá. Ranas. Vamos a investigar todo esto. Bien. Mientras tanto. Mis estimados lemurs. No. Estos son los mandriles. Mandriles. ¿Dónde están mandriles? Ah. Están en el refugio. Ah. Mira. Interesante. A ver. Tú. Estás contento. Están al 94%. Ellos también están bien. Por acá. Ellos también están bien. ¿O no? Ah. No les falta. Estimulación. A ver. Habitat. Venimos acá. A lemur de cola anillada. Especie. Lemur. Lemur de. Lemur de cola anillada. Estimulación. Colocamos esto de acá. Espera. Pero quiero ver. Ahí está. Ahora sí. Ya está contento. Estimulación. Ahora nos faltaría. A ver. Ustedes. Ustedes. ¿Qué necesitan? Ah. También les falta. Ok. Les falta todo. A ver. Habitat. Esto es un lemur de. Rufo rojo. Ok. Lemur. Rufo rojo. Lemur. Lemur. Rufo rojo. Vamos a colocarle lo mismo. Ahí está. Estoy orgullosa de ti. Perfecto chicos. No solo has ampliado el zoo. Y tienes a los animales más a gusto que un arbusto. Sino que además no nos has mandado a la quiebra. Alucinante. ¿Qué? ¿Pensabas que nos íbamos a mandar a la quiebra? Qué mala Nancy. Mercado ampliado. Todas las especies empezarán a estar disponibles en el mercado de animales. Casi no lo reconozco. Un maravilloso temario y nuevas especies fascinantes. Por no hablar del bienestar de los animales que tienen dos actas llenos de estímulos. Ah. Supongo que estos. ¿A quién no le gusta jugar con un balón de fútbol de un metro de diámetro? Bueno. A los futbolistas profesionales. Claro. No tiene que haber sido fácil. Imagino que el presupuesto sería más achuchado que el marsupio de una tarigüeya. Devertir todo el presupuesto en el bienestar de los animales. Entonces dificulta la gestión de estos sitios. Aunque así me siento menos culpable por los precios de la tienda de regalos. Por lo que a mí respecta. La única razón para el pregunto es proteger a los animales. Por desgracia las razones de otros muchos son bastante menos nobles. A ver caracoles vamos a colocarle a uno el nombre. A ver. Aunque creo que a él no podemos cambiarle el nombre ¿no? O si se puede. A ver déjame ver. A ver. Eh animales. Dos animales. Ah sí creo que sí se puede ¿no? Ahí está. Vamos a colocarle el nombre que me había dicho Andrés. Que era para el primero era... Ya pero ella es una hembra. Así que sería para su compañero. A ver ¿dónde está el compañero? Acá está. Animales. El macho. Ya. Él se va a llamar Raúl Gómez. Raúl. Raúl Gómez. Ah no González. 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 Ahí está. Perfecto. Raúl González. Y por ahí Hellman me dice. Me gustó el video. Me alegra que te haya gustado bro. Tecnogel. Me recuerda a Cabot Finch de Jurassic World Evolution 2. ¿Quién? ¿Nancy o Vernon? Para mí Vernon me recuerda a... Por así decirlo como John Hammond. Y Nancy es como el Cabot. Pues ¿no? Después me dice Hellman. ¿Qué otros modos de juegos hay? Hay... Creación. Que es como el sandbox. Tenemos el franquicia. Cronometrado. Y desafíos. Si no me equivoco. Después de eso Nitrox me dice. Bebes dinosaurios para Jurassic World Evolution 2. Ya quisiéramos eso bro. Eres el mejor youtuber. Me dice Sana. Gracias. A ver a Sana. Ya. Ahí está. A Sana le vamos a colocar el nombre de la otra tapir. Sana. A ver. ¿Dónde está Sana? Acá está. Sana está jugando con las hojas. Sana. Sana. Ah no. Sana es con un doble A. A ver. Sana. Ahí está. Sana. Gracias por el comentario Sana. Andrés me dice. ¿Es largar la campaña? Pues sí. Algo. Néstor me dice. Hola. Hola Néstor. Hellman me dice. ¿No te comprarás más DLCs? No creo bro. De momento creo que estoy bien. De momento estamos bien. O sea no es como que pucha. Ah sí. Necesitamos otro DLC. No. De momento estamos bien. Planet Zoo del 1 al 10. ¿Cuánto y por qué? Néstor dice sí. Andrés 8.5 porque es un buen juego. Pero le faltaron. Pero le faltaron para de cosas. Que es un buen juego después de todo. Bueno en mi caso chicos. Ah bueno. Mira. De lo que yo voy llevando con Planet Zoo. Puedo decir que es un juego que está del... Que está bien. Le doy un 9. ¿Y por qué 9? Porque miren. A pesar de que si lo comparamos con otros juegos del mercado. No hay otro que sea más o menos a este. Por ejemplo Jurassic World. Tiene la pinta. Pero no tiene por así decirlo los objetos de alimentadores. O sea. No es la segunda entrega porque lo han cambiado. Tampoco tiene los refugios. Los caminos. Podemos hacer puentes. Cosa que en Jurassic World ya deberían de colocar puentes chicos. Pienso yo que. Pucha. Sería fenomenal tener eso. Pero bueno. Pues es cuestión de que. A ver si lo ponen. Pues solo doy un 9 a este. Jurassic World le doy un 5 o un 6. A la segunda entrega incluso. Destor me dice después. Hola, hola, hola. Y Andrés dice. Primero. Fue la primera persona en llegar. Bueno chicos. Sin más que decir. Hasta acá voy a estar dejando el video del día de hoy. Ya el día jueves. Nos volveremos a encontrar. En el siguiente escenario. Que no sé cuál será. A ver. Vamos a guardar esto chicos. Vamos a guardarlo. Guardar so. Aceptamos. Guardando. Perfecto. Entonces vamos a volver al menú principal. Ya está. Para ver cuál va a ser el siguiente escenario chicos. Ok. Y de pasada también iniciar el siguiente episodio desde acá pues. ¿No? Ahí está. Vamos a irnos entonces a escenarios. El siguiente chicos sería parque de pandas. Ojito con esto. Parque de pandas chicos. Ya me estaban pidiendo por ahí pandas. Pandas normales. Los pandas rojos. Y es un lugar en Asia. Un valiosa. Una valiosa. Valiosa oportunidad. Y después de eso nos estaríamos yendo a la reserva de Taiga. Y por visto chicos. Hay bastantes escenarios. Ahora. Estos escenarios. Es en función por así decirlo del. De. ¿Cómo se llama esto? Los DLCs que tengas. Por ejemplo. En este caso yo me compré con el DLC de la aventura ártica. Y por eso me salen dos escenarios. Pero en sí del juego base te vienen todos estos de aquí pues. ¿No? Que serían por así decirlo los. Los mapas o las islas donde vamos a ir pues chicos. Como tal. Bueno. Sin más que decir. Los dejo aquí chicos. Cuídense. Hasta el jueves. Adiós.